Hola amigos como se encuentran el día de hoy, yo soy Claudia y hoy les vengo a traer aquí estos cupones que pueden imprimir de la página de coupons.com por favor no se pierdan esos cupones, si tienen la oportunidad de ir a imprimirlo les sugiero que lo hagan ya que podemos utilizar este cupón de aquí de el SCAR en Wild Greens, ese lo vamos a poder utilizar por allá, también podemos utilizar este de aquí de las toallitas para Wild Greens también tenemos una promoción por allá con el librito de Wild Greens así que esta promoción va a estar vigente todo el mes así que la podemos aprovechar también por aquí hay unos cupones que aparecieron súper buenos y les voy a mostrar estos cupones para que puedan tomar ventaja hay cupones en la aplicación de Wild Greens para estos rastrillos pero en CBS tenemos una promoción también así que este cupón puede ser utilizado en la farmacia de CBS, también aquí la crema de afeitar sale a muy buen precio para las personas que no reciben los cupones de el L'Oreal les sugiero que impriman este cupón también aquí están estos cupones del CoverGirl, ya ven que estos cupones no llegan en todos lados así que si los pueden imprimir pasen a imprimir sus cupones, también aquí están estos de Airship y aquí ustedes van a entrar y seleccionar sus cupones, también lo pueden hacer por medio de su aplicación yo solamente les estoy mostrando de aquí de la computadora pero lo pueden hacer por medio de su aplicación aquí se está preparando para mandar mis cupones ahí me está preguntando, aquí les debo la otra mitad y lo voy a mandar a imprimir solamente una vez una vez que ya se mandó a imprimir lo que pueden hacer es regresar aquí y se vuelven a ir hasta la parte de abajo y aquí es donde les van a aparecer los cupones para imprimir una vez no le aprieten ahí para mandarlo dos, tres veces la misma vez ya que eso es reproducción de cupones y eso no se debe de hacer, eso es muy muy malo entonces aquí se regresan y se van acá hasta la parte de abajo para poder imprimir sus cupones aquí en la parte de abajo van a encontrar todos los cupones que acabamos de imprimir si gustan imprimir estos de Neutrogena lo pueden hacer ya que luego hay promociones para estos productos pero aquí vuelven a reseleccionar estos cupones aquí dice que tenemos ocho cupones seleccionados vamos a seleccionar nueve aquí no les estoy mostrando la barrita para imprimir pero aquí está una barrita para imprimir que me dice cuántos cupones tengo seleccionados entonces aquí le aprieto y ya están esos cupones por favor no se los pierdan bueno pues ahora que ya terminamos aquí los cupones de cupons.com esos son cupones que ustedes pueden ir a activar a la página de Walgreens esos los pueden utilizar en su aplicación a mí me aparecieron estos esta mañana así que espero que ustedes puedan entrar revisarlos, activarlos que ustedes necesiten ya que algunos de estos yo se los voy a estar mostrando en los videos que les traiga durante la semana espero que los activen ya que como les mostré están los cupones para imprimir pero también están estos en la aplicación puede que estos varíen de una compra a otra o de una cuenta a otra pero traten de buscar para ver si los encuentran ahí si no los encuentran en su lista los pueden buscar como por nombre en la lupa entonces espero que tengan un bonito día que compren mucho, que se ahorren más activen estos cupones y nos estamos viendo en otro video y este video se acabó chido